Donde el domingo un horno crematorio se incendió dentro del cementerio general. Aparentemente el fuego fue provocado por un cortocircuito. La tarde del domingo en el cementerio general de Oruro, uno de los tres hornos crematorios se incendió. Aparentemente un cortocircuito habría provocado el fuego. La policía y bomberos procedieron a apagar el incendio e iniciar las investigaciones correspondientes. Según el director de gestión ambiental, Guillermo Quispe, el horno crematorio habría sido donado hace aproximadamente cuatro meses y no contaba con la certificación ISO 9000, además de que no se habrían realizado las pruebas pertinentes. Ha habido un pequeño incendio, no se ha podido sufocar. Gracias a los compañeros que trabajamos aquí, han podido vaciar las gazafas. No ha sido una explosión, no ha habido explosión, nada. Solamente un incendio de pequeña magnitud. Las gazafas, no sabemos, según los bomberos dicen que es un sistema de cortocircuito, pero falta verificar, dejamos en manos de los bomberos. Se estaba quemando un cesto y sigue todavía en el horno. Esperemos que con la calor culmine su cremación. Este horno ha debido quemar 45 o 50 puertos de cremación.